¡Eso, eso, eso! Este 18 de marzo, final de serie, se viene este día tan emocionante para todos nosotros y odio para ustedes que nos asisten noche con noche, se viene el premio, estoy esperado. Así que no se lo pueden perder, 18 de marzo ya está lista la fecha para competir esta final de serie tan esperada donde hay un premio gigante, donde se pueden ir a los parques y los hostales de Retaluleo, el equipo ganador. Y queremos agradecer a nada más ni nada menos que a Silco, a Pintura Silco de Guatemala y sus productos libres anticorrosivos R15, sin secado rápido, aceite gama color, están diseñados para cuidar, proteger la superficie expuesta a la interperie y ser con las pinturas premium de Selco, alta calidad y precios bajos. Selco pintando de alegría Guatemala, Pintura Silco, es cálida. ¡Eso, muy bien! Muchísimas gracias a Selco por hacer parte de esta final de serie, algo muy esperado por todos los chicos, vamos a ver qué se va a suceder en las otras noches, pero obvio que con ansia de que llegue esta fecha, recordamos que el mes de febrero es un mes corto, así que falta poquito, poquito, poquito y se viene competencia y se vienen puntos para que los chicos puedan demostrar de que están capaces. Bueno, ya hablamos de la final, mucho se ha hablado, pero se tiene que ver en competencia, vamos a ver lo que los chicos traen para hoy, ya tenemos la primera competencia, es de color azul, y vamos con la segunda, señor, la voz. Nos vamos con línea de vida. ¡Uy! ¡Uy! Es algo complicado esa competencia, los combates siempre se enredan. Es que es un enredadero esto, pero mira eso, parece mata, hombre, parece mi jardín que no la he cortado. Bueno, vamos a ver qué tal le va a ambos equipos, los chicos ya están listos, por ahí veo a Marianela Rodríguez, de parte del equipo Naranja, que por cierto hoy vamos a descubrir la verdad de Marianela, y de parte del equipo azul, Estefani Soto, la garza. ¡Arrancamos en tres, dos, uno! ¡Arrancamos la segunda competencia del día miércoles! Por un lado tenemos a la Canelita Rodríguez, por el otro lado tenemos a Estefani, la garza Soto. Ahí van las dos combatientes poco a poco pasando, están tratando de llegar y desenredar su línea de vida. Así es, ahora tenemos a las chicas en ese momento en competencia, las primeras del turno de la segunda competencia de la noche. Vamos a ver qué tal le va a las chicas, ahí tenemos a Marianela Rodríguez, a Estefani Soto, que en ese momento tiene un poquitínse de ventana, la verdad que la competencia va bien reunida, vamos a ver qué tal le va a ambos equipos. La señorita Estefani Soto ya logra pasar a la parte de enfrente, también lo hace Marianela Rodríguez, y ahorita es cuando empiezan a tener complicaciones, porque en vez de desenredar, se pueden enredar más. Así lo veo, así lo veo, ahí están las chicas en este momento, tratando de no enredarse más de la que ya está la competencia. Bueno, en este momento de verdad no sé quién tiene la ventaja. Mira a Marianela ya subida, Estefani Soto tratando, van parejas, parejas, ambas combatientes tratando de desenredar su cuerda. ¿Será que el equipo naranja logra empatar al equipo azul? Así es, yo creo que ahora sí puedo ver que el equipo naranja tiene un pequeñito, una pequeñita ventaja en este momento. Ahí tenemos a las chicas en este momento tratando de desenredar la línea de vida de combate internacional, la contienda, la mexicana. Marianela Rodríguez y la chica Garza, la Garza Estefani Soto. Se están haciendo un nudo las chicas, no sé por dónde va. Está Marianela Rodríguez por un lado, está la Garza por el otro. Pero, uy, 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 yo creo que ahorita sí hay un enredo entre ambas combatientes. Se están tratando de pasar. No sé quién lleva la ventaja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre Estefani Soto y Marianela Rodríguez? ¿Será que así está la vida sentimental de Marianela Rodríguez? ¿O será que ya la tiene como clarita? Pues hay que ver cuál es la respuesta de la combatiente sobre la pregunta que le hizo Luis Mar el día de ayer. Así es, ahí tenemos ambas chicas. Yo veo la competencia bastante arrenida, está para cualquiera. Y por ahí veo del equipo azul ya listo, esperando a Beli del equipo. Naranja, Chiquelino, Johnny Carillas. Están dándole vueltas, enredó la combatiente naranja en este momento. No sabe por dónde es y qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Por el otro lado tenemos también una desconcentración por parte de Estefani y eso le da tiempo a Marianela. En este momento sale a Beli y también toca la señorita del equipo naranja. Sale a Beli y Johnny, a Beli que en la noche de ayer enojó bastante el capitán naranja y el capitán azul en los péndulos. Vamos a ver qué tal le viene a Beli para esta noche. Ahora tenemos la ventaja del equipo azul. Es una leve ventaja por parte de Beli que está usando una técnica totalmente diferente que hemos visto, pero le está costando tiempo porque el que ya se está acercando es el señor Johnny Carillas. Ahí está en ese momento a Beli, está tratando de desenredar lo más rápido que se pueda, pero Johnny lo puede alcanzar en cualquier momento. ¡Ya lo alcanzó! Recordando que aquí el combate todo puede pasar. En ese momento, Chiquelino, se acerca a Beli que está dándolo todo muy bien el depredador del equipo azul. El depredador del equipo azul ahí está tratando de concentrarse y no cometer ningún solo error porque los errores pueden ser fatales para los equipos en este momento de la competencia. En este momento está Johnny Carillas tratando de alcanzar a Beli que no quiere dejar la competencia. Se afirra a llevarse estos segundos 300 puntos. Muy bien, ahora está Beli por arriba. Parece que Johnny también está arriba en este momento. Los chicos están igualitos en este momento. Va a Beli, va a John. Está cerquita ahí. Escucho gritos de Stephanie Soto. Escucho gritos también de quienes de la capitán del equipo naranja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estos están más enredados que cuando se están peleando por Quimia. Perdió el casco a Beli. Tiene que poner el casco para seguir la competencia. En este momento Johnny Carillas se aprovecha del error del chico azul. ¿Será quién toca la campana primero? ¿Será Chiquelino? ¿Será Beli? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo miro a Beli ya más desenredado por el otro lado. Johnny le está costando. No está poniendo atención el combatiente naranja. Puede ser la segunda competencia azul. Y eso le ayudaría muchísimo porque necesitan los puntos. Así es. Ahí tenemos a Beli ya en la parte de abajo de la competencia. En la parte de arriba sí que aún Chiquelino. Recordando que este 18 de marzo se viene la final de serie. Ahí está en ese momento. Termina Beli. Se está desenganchando. Y campana azul. Johnny sigue más enredado, compadre. No sabe por dónde. Está perdiendo muchísimo tiempo el combatiente naranja en este momento. Está tratando. Ahora sí sale Johnny. Y vamos para el otro lado. ¿Será que el golpe que tuvo Johnny? Tú sabes que eso exactamente estaba pensando. Yo en ese momento, Pablo, ¿tú crees? ¿Será que el golpe que tuvo Johnny lo está desconcentrando? Porque no le fue muy bien en la primera competencia. Y ahorita tampoco está 100% concentrado el combatiente naranja. Así es. En ese momento ahora sí. Campana naranja. Y sale del otro lado. Juan Bernardo viene con todo. Así que Brando se tiene que apurar por si quiere llevar esos 300 puntos al equipo azul. Ahí está Brando saltando. Va por abajo. Va por arriba. Juan Bernardo está saltando los pasamanos. Y en ese momento va fluido. Muy bien, chicos. Juan Bernardo va corriendo. Quiere alcanzar a Brando Monroy. ¿Será que lo va a lograr? ¿Será que lo va a lograr? Porque la ventaja del equipo azul es bastante. Tendría que hacer un milagro el equipo naranja. Pero todo puede pasar. Corre Juan Bernardo. Está alcanzando a Brando Monroy. Está concentrado. Está enchufado calístico. Brando no puede pasar. Está sintiendo los nervios del combatiente naranja que se está acercando. Poco a poco esta competencia se está poniendo bastante complicada. Uy, en las manos de Brando está esa competencia. Estefany Soto se pone nerviosa. Grita. Juan Bernardo está cada vez más cerca. Baja Brando. Está bajando. En este momento Juan Bernardo está subiendo cada vez más. Ay, ay, ay. Qué nervios. Qué competencia. Anda enchufado el combatiente naranja. Pero creo que no le va a dar tiempo. Está el señor Brando Monroy a lo último. ¿Será que le da tiempo a Juan Bernardo? El mexicano está a punto. Pero también está Brando Monroy. Está todavía. Le hace falta a Brando Monroy. Se notan los nervios. Juan Bernardo está por la parte difícil de la parte alta. Brando Monroy ya está terminando. Está por poquito. El Tarzán del equipo azul. Ahí tiene el Estefany Soto que le está ayudando con el recorrido. En este momento también tenemos a Juan Bernardo. Termina Brando. Y Campana Azul. Y sale en este momento el capitán del equipo azul. Vamos a ver qué tal le va a los chicos. Ahí está. Juan Bernardo está a punto de terminar en este momento. Sube. Eso. Pasa. Ahora da la vuelta. Eso. Muy bien. Al parecer la distancia que tenía el equipo azul era bastante. Porque yo vi a Juan Bernardo corriendo. Pero no ha terminado todavía. Y eso le está afectando muchísimo al equipo naranja. Porque el que ya viene es una persona que tiene experiencia en esto. Y es nada más y nada menos que Super Ratón. Muy bien. Parece que el equipo azul hoy viene con otra actitud. Y eso le está sumando puntos. Y en este momento sale nada más, nada menos que la capitana del equipo. Cítrico Norma Villeda. Que por cierto tiene bastante velocidad. En este momento va a saltar los pasamanos. Salta uno. Y eso pasa por abajo, por arriba. Ahí tenemos a Super Ratón. Y está bastante adelantado. Duelo de capitanes en este momento. Entre Norma Villeda y el señor Super Ratón. Está ahorita Norma tratando de alcanzar a Edgar. ¿Será que lo va a lograr? El capitán azul viene concentrado. Está Super Ratón dando vuelta, vuelta, vuelta al Toro Gil. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será segunda competencia azul? ¿Viene más concentrado el equipo azul? Puede ser. Pero ustedes saben que aquí en combate nadie está inscrito. Todo puede pasar en el último segundo. En ese momento se desengancha Super Ratón y corre rumbo, rumbo, rumbo a la campana azul. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Pero qué competencia más renida. Y ya veo los ánimos del equipo azul distinto. ¿Será que lo que faltaba? Vinieron enchufados. Vinieron enchufados desconcentraciones de Yoni. Que, pues, afectan al equipo y le dan bastante ventaja para que los azules hagan lo que quieran. Vamos a ver si es de verdad la lesión del golpe de Yoni lo está afectando. A ver, Yoni. Yoni, ya es la segunda vez que, bueno, te sentimos como distinto y pierde ventaja en el equipo naranja. ¿Crees que algo está mal? Sí, creo que estoy un poco desconcentrado. No estoy como de lleno. Creo que estoy un poco desconcentrado. No estoy tan de lleno, pero, pues, está... Téngame paciencia. Sé que he venido entrenando de qué ratos. Y yo creo que solo se notan los errores y está bien. Pero ya pronto vienen las victorias. Como dijo Pablo en la noche de ayer, ¿será que, bueno, no dijimos que brujo, Edgar? Pero ¿será que se está haciendo realidad? ¡El brujo del equipo azul! A mí me gusta... Mira, a mí me gusta más brujo. Yo te voy a decir algo, Edgar. A mí me gusta... Dejen de estar dando material a la gente porque la gente se lo toma en serio, ¿eh? Mira, te voy a decir algo. A mí me gusta más brujo que el super ratón. Te voy a hacer sincero. No, de verdad que el super ratón fuera brujo. Yo le iba a preguntar ya el número de la dotería o algo. Soy el super brujo ratón, vaya. El super brujo. Me gusta el super brujo. El super brujo del equipo azul. Pero bueno, esta competencia ya tiene un ganador, señor. La voz. Línea de vida es de color azul. Y la segunda competencia, una vez más, se pinta de color azul. Y con ganas, con ánimo, con alegría, con actitud, celebra los pitufos. ¿Cómo será que se termina la mala racha de los pitufos? A casi un mes de la final arranca bien el equipo azul y ponen interesante la situación aquí en combate. Así es. Bueno, nosotros en este momento vamos a tomar un pequeño descanso. Pero queremos recordar que más adelante se vienen los duros de TikTok. ¿Por qué? Ahí está. ¿Ya llegó? Persique. Eh, Persique. Así que nos vamos a un pequeño corte, corte comercial. Ya regresamos con más aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate. ¡Aguadú, güey! ¡Aguadú, güey! ¡Sorba baja! ¡Sorba baja! ¡Sorba baja! ¡Sorba baja! ¡Sorba baja behavior!